Yo me siento muy feliz, quiero que me ayuden con el tema alma azuliana. Considero que ha sido lo más lindo que he compuesto. Yo estoy representando el alma azuliana de Ricardo Aguirre. Y en cada tarima que me monte lo digo, y se lo hago entender así a la gente, que los gaiteros entregamos el alma, damos todo en la tarima, el sentimiento. Y yo cada vez que salgo de esta tierra, canto donde sé y digo que soy morrochero, que soy de Ciudad Ojeda. Yo me siento muy orgulloso por lo que he logrado. Luis Escaray, en vez de hacer cualquier otro negocio, lo que hizo fue un estadio llamado La Gaitaña. Donde la gente va al deporte, donde la gente va a pescar. Luis Escaray, nadie puede decir que lo ha visto en una esquina con malos pasos. Eso es lo que he sido yo. Me siento muy orgulloso de todos los premios que he logrado. De esa orquídea que cuando yo iba pasando el puente me sentía tan orgulloso. Aquí estoy. Como me lo dijo Neguito una vez, gracias mi hermano. Neguito que ahora está en Maracaibo pero que no se olvida de esta tierra. Debo felicitar a mi hermano Jaime, que ella tiene su agrupación, siempre se lo decía. Y que ahorita tiene esa bendición de Dios. Yo donde sea que puedo hablar de sus temas, lo hago. Porque me corresponde pues. Como hermano, como amigo. De mi te puedo decir que tengo una familia con dos hijos. Varones Antonio Escaray y yo el David, mi esposa Cati. Y que tenemos otra niñita por allí llamada Ainali, Lucía. Que la amamos también. Mi esposa la quiere mucho. Yo la adoro mucho. Está ahorita con los parroquianitos de Beto. Y bueno, y los hijos míos están gaitando conmigo. Más orgulloso me siento de esta entrevista que me estáis haciendo, que me están haciendo ustedes. Que me están tomando en cuenta. Para yo seguir teniendo ganas de seguir adelante. Para seguir con ganas de cantar. Un pedacito, aunque sea, que dice. Estoy seguro de lo que pienso. De lo que vivimos. Por lo que sentimos cuando cantamos. Y de la emoción que siente el Zuliano. Al estar cerca de esta linda tierra. Que es Maracaibo. Alma Zuliana. El alma Zuliana, ¿de qué te estoy diciendo? Para todos ustedes, muchas gracias. Y los llevo en la sangre. Y los llevo en la sangre.